Era tan solo una niña y en su vientre ella sentía el calor de una semilla que muy pronto nacería. Que muy pronto nacería el calor de una semilla que muy pronto nacería ella con catorce años en los veinte no tenía en los veinte no tenía pero juntos caminaron por la senda de la vida llegarían a crecer quince flores primorosas llegarían a crecer diez claves sin flor rosa de jardín de azúcar. Apadrina sus amores Cartagena y Almería y la barca de los sueños en donde navegaría. En donde navegaría y la barca de los sueños en donde navegaría. Llegarían a crecer quince flores primorosas llegarían a crecer diez claves sin flor rosa. Cada nueva primavera el almendro florecía. Entre nubes de escocía entre nubes de algodones y entre redes de escocía allí se hicieron mayores y sucio crecería. Y sucio crecería que siguiendo tradiciones alamaban cada día que siguiendo tradiciones alamaban cada día. Llegarían a crecer quince flores primorosas llegarían a crecer diez claves sin flor rosa de jardín de azúcar. Aquel viejo marinero en su barco punta negra un día se fue a los cielos junto con su compañera. Junto con su compañera un día se fue a los cielos junto con su compañera. Llegarían a crecer quince flores primorosas llegarían a crecer diez claves sin flor rosa. De jardín de azúcar.